Hola a todos, bienvenidos al canal. ¿Te pasa que tocas algún electrodoméstico como puede ser el lavavajillas y te da un poco de corriente? ¿No es demasiada intensidad pero sí notas un calambrazo? En este vídeo veremos por qué da la corriente y cómo poder solucionarlo. Es muy posible que tengas una mala instalación eléctrica en tu hogar. Ya puede ser porque es muy antigua o sencillamente no esté bien realizada si es una instalación medianamente nueva. Que te dé la pequeña descarga eléctrica te puede ocurrir tanto en el lavavajillas como también en otros electrodomésticos como puede ser el horno, el termo o calentador de agua, microondas, etc. ¿Por qué ocurre esto? Esto ocurre por la sencilla razón de la instalación del electrodoméstico en sí. Normalmente tienen sus motores y sus piezas eléctricas como condensadores y filtros de corriente. Estos electrodomésticos van alimentados de nuestra corriente y para hacer sus descargas y que además sea seguro tienen conectada su toma de tierra al chasis del equipo. Al tener el tierra al chasis del equipo, si en nuestro hogar tenemos el cuadro eléctrico un diferencial, algún día ocurre algo el diferencial saltaría cortando la corriente haciendo de seguridad y no nos electrocutemos. ¿Pero qué ocurre? ¿Por qué nos da la corriente y no salta el diferencial? Esto ocurre básicamente porque no tenemos toma de tierra en nuestro hogar. Tenemos un diferencial en la instalación eléctrica pero no salta y siempre que tocamos el metal de nuestro electrodoméstico nos da una pequeña descarga eléctrica. Y al no tener toma de tierra en nuestra instalación el diferencial no salta y nos da la descarga. Y esto a grosso modo y para entendernos pasa porque al no tener toma de tierra en nuestro diferencial no detecta fuga de corriente. El diferencial detecta que esta descarga para entendernos es como si encendiéramos una bombilla. Es decir, nuestro cuerpo genera una resistencia y para la instalación es como si instalaras una bombilla. ¿Cómo solucionar esta descarga eléctrica y tener una instalación correcta? Estas descargas eléctricas las solucionaremos instalando un toma de tierra en nuestra instalación. Normalmente y hoy en día es obligatorio. Se pasan tres cables. El neutro, la fase y el toma de tierra. Así que lo primero que tendremos que hacer es asegurarnos que tenemos toma de tierra en nuestro enchufe. De no ser así tendríamos que hacer dicha instalación pasando este cable. Pero también nos puede dar el caso que en nuestro enchufe veamos que sí tiene el cable de tierra conectado. Pero nos sigue dando la corriente. En este caso tienes la instalación correctamente pero en algún punto de nuestro hogar y suele ser en el cuadro eléctrico o en la caja de conexiones que suele haber en la parte superior del cuadro eléctrico donde llegan todos los cables a nuestro hogar. Pero ahí en esa caja o en el cuadro eléctrico están todos los tierras conectados a un borne pero sin salida. Y esto básicamente es como si no tuviéramos tierra en nuestra instalación. ¿Cómo poder solucionarlo? Llegados a este punto vamos a necesitar conectarlos a su sitio. Y aquí es donde quizás se pueda complicar un pelín. Si vives en una casa o en una planta baja la solución es bastante más sencilla. Necesitaríamos clavar una piqueta en el suelo. Estas piquetas son de cobre y es como una jabalina. Miden un metro y medio aproximadamente y lo que tendremos que hacer es clavarla en el suelo en algún punto de nuestro hogar. Aquí en este caso se ha realizado la instalación en el patio. Se ha taladrado el suelo para atravesar la rachola con una broca y se ha insertado clavando la piqueta. Una vez tengamos la piqueta clavada le conectaremos un cable de tierra y lo llevaremos a nuestra instalación unificando todos los tierras. Es recomendable usar cable de tierra pelado y más grueso que este para que la conductividad sea mejor. Y este cable tendría que ir directamente a nuestro cuadro eléctrico que es donde van todas las instalaciones de nuestro hogar. Y ahí es donde tendremos todos los tierras que van de nuestros enchufes y luces al cuadro eléctrico. En este caso no es la mejor opción pero para abaratir costes han clavado una piqueta y han conectado el cable de tierra al primer enchufe. Y este enchufe ya tiene su toma de tierra que llega al cuadro eléctrico. Y de esta manera han conseguido llevar un tierra que bueno no es el mejor tierra que he visto pero soluciona el problema. Por otra parte si vivimos en un edificio esto es un poco más complicado de realizar porque no podremos clavar una piqueta en nuestro hogar. En estos casos lo que tendremos que hacer es comprobar si tenemos tierra en nuestra instalación general y si nuestros tierras de los enchufes están conectados a él. En muchas ocasiones los tierras no me preguntéis por qué pero mucha gente sobre todo instaladores económicos los pasan pero no los conectan. Así que lo primero tendríamos que asegurarnos de que está conectada nuestra instalación a un toma de tierra del edificio. Cuando tenemos el toma tierra conectado estas pequeñas descargas que nos dan los electrodomésticos se descargan por el toma de tierra y de esta manera evitamos los calambres al tocarlos. Y esto es todo espero que te sea de ayuda si es así o tienes alguna duda déjamelo saber en los comentarios. Un saludo y hasta la próxima.